Yo recuerdo deslizando tu lengua en mi boca, me pediste que te amara, chucambo la copa. Poca la palabra, poca fue la ropa, llegué al punto exacto donde tú te vuelves loca. En efecto secundario perdimos la mente, demasiado tequila, piso y aguardiente. Susurraste a mi oído una, dos, tres veces, vamos a morirnos como viernes 13. En este ocaso y en tu avanzo, por si acaso, toma el paso.